Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos ya de, ahora sí que sí ya, de nuevo al The Division con su parche 1.6.1 puesto. Yo sé que nunca se puede repartir a gusto de todos, yo sé que algunos aún no estáis contentos del juego, algunos estamos muy contentos, otros estamos normal, ¿vale? Bueno, pero a tope, a tope, han puesto mejoras y pensemos que este es el primer parche desde que ya no tienen contrato con Microsoft, o sea, el primer parche, el primer parche y el parche te tiras 5 minutos leyéndolo o más, ¿vale? El primero, 6.1, o sea, punto 1, punto 1, esperar, esperar que puede quedar mucha fiesta y como decís vosotros, larga vida el The Division, ¿no? Bueno, o ya se verá, ya se verá, ya aprovecho para recordaros que este año vamos a tener todas las actualizaciones gratuitas en principio, ya han avisado dos, han dicho que tenemos dos preparadas. No sabéis cuáles son, pero vamos a incluir sets nuevos, vamos a incluir armas nuevas, vamos a incluir jefes nuevos, vamos a incluir incursiones nuevas, pero aún no sabéis ni qué serán, ni si abriremos Central Park, si no lo abriremos, o qué pasará con este mundo del The Division. Si nos pondrán más habilidades, porque no solo de sets y de armas vive el ser humano, ¿vale? Yo agradecería también que nos empezaran a poner más modificaciones o más habilidades o más talentos, estas cositas, ¿no? Ya sabéis, ya me entendéis vosotros. Vale, aparte de talentos de armas, pero este vídeo nos vamos a centrar en las selecciones, amigos y amigas. En la selección de México, en la selección de España, no, que no, hombre, no, en las selecciones, que han decidido llamarlo así, a los perfiles de equipo. ¿Sabéis que tenemos seis ranuras vacías? ¡Seis ranuras vacías! Y tengo información muy fresca que me habéis dado todos vosotros, familia, con la que en cada espacio, ¿verdad? Podemos guardar y poner nuestro nombre, que ahora os explicaré. Pero podemos compartir las modificaciones. ¡Guatito! ¡Guat! ¿Ok? Sí, podemos, o sea, a ver, a ver, esto es algo muy importante, porque ya, o sea, al menos hacen caso, porque se dijo, oye, cuando pongáis esto, hacer esto. Vale, ya veremos, ya veremos. Pues sí, pum, pum, pum. Yo no confío en ellos, por eso directamente no lo miré. Vale, dije, estos no lo han hecho porque son así. Pues sí, podemos compartir las modificaciones. ¿Qué quiere decir eso, familia? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo las modificaciones, mira, me voy a equipar el set de tanque para que lo hagáis, F2, ¿no? Ya tengo mi set de tanque, puedo sacar mi escudo, ¿no? Y tengo mis armas favoritas, que no quiero quitarles las modificaciones, ni mi equipo, que está todo perfectito, ¿no? Imaginémoslo. Está todo perfectito. Sabéis que no, sabéis que, oye, el tipo, pero vosotros tenéis que ir a buscar las modificaciones, como ya os he explicado en mis vídeos. Las modificaciones más altas, ¿vale? Y todo eso. Vale, es muy fácil. ¿Que quiero ir a DPS? Sobre todo DPS, pero tenemos que ir, ya sabéis, buscando las piezas que tengan la máxima armadura, que tengan el máximo daño de bala. Ya os lo expliqué, mirad el vídeo del full DPS, mirad los vídeos que os lo voy explicando todo. Ay, Tito, yo es que quiero reventar, pero quiero aguantar también. Ah, pues entonces tendréis que buscar una... Es un poco más complicado. Claro, es un set híbrido, como ya os he explicado, en el que tiraremos, si queréis, de escudo, por ejemplo, y con set también, por ejemplo, de amarillos y exóticos, pero tiraremos de cooldowns. Os lo he dicho algunas veces, ¿no? Tiraremos de cooldowns de, por ejemplo, gotiquines, tiraremos cooldown de pulse, tiraremos cooldown de granadas. Bueno, usaremos muchas ventajas a nuestro favor. Y no será lo mismo que con un set full DPS, que es pum, tiro, muerto, pum, tiro, muerto, pum, tiro... No, y si os encontráis con uno híbrido, como vosotros ya sabéis, ¿no? ¡Ta, ta, 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 me curo, doy vueltecitas, me chola esto, te tiro granada, porque llevo las rodilleras, si puede ser siempre las rodilleras exóticas, que las granadas explotan instantáneas. A no ser que alguien lleve el set de último reclamador, que entonces me la chupo. Pa, 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 vale, y dar vueltecitas, dar vueltecitas, 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 pero eso ya a vuestro gusto. Depende, está claro que con full DPS también os vais a encontrar a gente muy dura, que como vosotros tenéis poca vida, os va a poder matar. Pero es que esto es como en un juego de rol, ¿vale? No vais a poder hacerlo todo, bueno, sí, os ponéis la macro de disparo, os ponéis el set híbrido y decís, ¡buah, es que hay gente por ahí que lo hace todo! ¡Cheto! ¿Vale? Las macros nunca se van a poder acabar con ellas, desde el primer día uno del juego seguimos con ellas. O sea que por desgracia siempre os vais a encontrar gente así, cada vez más, ya me van informando a mí, la familia, yo sé que os los vais encontrando, gente que abusa de macro, abusa de la mina rastreadora. Esas cosas no se pueden hacer nada y la única manera es no estresarse y seguir jugando. Ya veréis que no en todas las partidas os va a pasar eso. Bueno, pero lo he dicho, en cada set vamos a poder poner una configuración, ¿vale? Como os he dicho, full DPS, híbrido, lo que queráis. Bueno, ahora podemos hacernos hasta seis. Pues, como yo tengo mis armas con mis modificaciones y mis set con mis modificaciones y no quiero tocarlos, ¿no? Pues dices, ostras, pues me tendré que buscar nuevas para mi próximo, para el otro set. Pero es que aquí tengo las mejores, ¿no? Porque las del full DPS la mitad de daño me sirven para el set híbrido. Y la del tanque la mitad me sirven para el set híbrido también, ¿sabes? Es esa combinación. Pues no pasa nada. Porque si ya tenemos guardada esta configuración, nos ponéis vosotros lo que siempre queréis usar. Lo que decís, a ver, esto me ha costado a mí buscármelo y tal y no quiero que me lo desconfiguren o dejo el juego, ¿vale? Muy bien, pues nos vamos a selecciones. Os ponéis, bueno, lo primero que hacéis es equiparos todas las modificaciones de las armas, todo lo que queráis. Vuestro set, bueno, ¿en qué decís? Y lo mismo en el equipo. No quiero cambiarlo, ¿vale? Lo guardáis, como he hecho yo, no lo he guardado aquí arriba, pero lo voy a volver a guardar para que, en de paso, enseñaros cómo se guarda. Que se guarda con la F, le doy a la F y automáticamente se me guarda ese set con el nombre automático que es Charlie, ¿vale? Alfa, delta, bravo, Charlie. Bueno, pues le podemos cambiar el nombre. Si le damos a la G, nos sale una lista y aquí podemos buscar, pero, jugador contra jugador, dureza, no es PvP, es jugador contra jugador, JCJ, ya sabéis. Jugador contra, JCE es jugador contra Environment, jugador contra, o sea, es PvE, es lo que llaman, PvE, ¿vale? Eh, pues eso, JCE es PvE, JCC es PvP, ¿vale? Eh, médico, nómada, ¿no? Me pongo lo que... prueba, ¿vale? Este es prueba, ¿no? Me pongo prueba y ya lo tengo guardado, ¿no? Ya lo tengo... Bueno, este sería mi set, ¿no? Pero ya lo tengo aquí guardado, así que da igual. Ya tengo guardado mi set, ya no me preocupo, ¿vale? Pues ahora me voy... Mirad esto, ¿eh? Mirad esto, por favor. Y cojo las modificaciones de mi arma, por ejemplo, que dices... ¡No, Tito, no las quites, Tito, que te lo rompes toda la vida! ¡Que te rompen la vida, Tito! Voy a quitarle esta, ¿vale? A esta voy a ponerle... ¿Qué llevamos? Un silenciador, pues le voy a poner un compensador, para que quede claro. Y se la voy a quitar a la M700 Carbono, ¿vale? Si estuviera esa modificación ligada a otro set, me diría... Oye, está ligada a un set, seguro que quieres cambiarla. Entonces yo diría... Ah, no, no, si está ligada a otro set, no. Tampoco quiero liarla tanta. Pero veis, está suelta. Le pongo un compensador, ¿no? Y libero todos los otros espacios, ¿no? Por ejemplo, pues se lo quito. Se lo quito. ¿Por qué? Porque se lo quiero poner a la nueva arma que me quiero poner en el nuevo set, ¿no? Entonces yo necesito... Las mejores modificaciones son las de mi MP5, ¿no? ¿Vale? Pues cojo las modificaciones. Me voy... Me equipo el arma. Por ejemplo... Ah, pues yo ahora quiero usar la M4 ligera. Para este nuevo set, pero usando las modificaciones que he quitado de mi MP5, ¿no? ¿Vale? Pues le pongo las modificaciones que le he quitado de mi MP5, ¿vale? Que en este caso sería la Mira Reflex, ¿verdad? Esto es lo bueno de tener. Recordad que si tiene la cadena es que está ligado a algún arma. Y si no tiene la cadena es que está libre, ¿vale? Le pongo las modificaciones que le he quitado a una. Ok. Ok, amigos. Y... Y... Bueno, ya está. No está claro. No hace falta ponerlas todas, pero se las pongo todas. A todas por saco. Y... Y bueno. Y equipo el arma. Es importante porque sabéis que lo que tenéis que guardar, lo que guardáis es lo que lleváis equipado, ¿vale? Vale. Y equipo el arma, ¿no? Yo ahora tengo otro... Por ejemplo. Y lo mismo haría con el set. ¿Vale? Pues al set también. Porque estas modificaciones las quiero. ¿Veis que sale una cadena? ¿Veis que sale una cadenita, ¿verdad? Pues bien todo, ¿no? Esa cadenita es que está ligado, por si alguien la extraña, es que está ligado a una selección. ¿Vale? Eso es que... Esta modificación ya la estoy usando en alguna selección. Perfecto. Pues claro, la estoy usando en el set de... En el mío. Pero ahora se la voy a poner al alfa bridge. ¡A la toma en pastre! ¿No, tito? ¿Qué estás haciendo con tu equipo aquí? Pues no. Ahora me voy a selecciones. ¿Vale? Y guardo una nueva selección. Ranura vacía. Recordad que si queréis grabar encima, tened cuidado con eso. Intentad no machacaros porque se os va toda la caca. No machacaros el set que hayáis guardado con todas vuestras cosas. Y además os pedirá que mantengáis la F. Mirad. ¿Veis? Sobrescribiendo. ¿Veis? Y tenéis que mantenerlo. Si yo lo cancelo a tiempo, no pasa nada. Vale. Pero si bajo la nueva la hacía... F. Guardado. G. Le cambio el nombre. Alfa bridge. Puesto. Listo. Ya está. Ya lo tengo equipado. Y ahora dices, tito, te has quitado todas las modificaciones de la MP5. ¿Lo tienes claro? Vale. Pues fijaros. F2. ¡Pum! Mágicamente mi MP5 vuelve a tener todas sus modificaciones. Esto es una locura. Esto es muy cheto, ¿eh? Es muy cheto. ¿Y qué pasa? ¿Que mi set vuelve a tener todas sus modificaciones? ¿Cómo? ¿Magia? ¿Magia? ¿Y qué pasa ahora? Que esto no ha acabado aquí. Esto no ha acabado aquí. ¿Y qué pasa si ahora me vuelvo a equipar el que yo he guardado aquí con el alfa bridge? Me lo equipo y automáticamente todas las modificaciones que estaban en la MP5 han vuelto a la MP4. Y la modificación que estaba en la máscara se ha quitado de esta y se ha vuelto a ir a esta. ¿Lo habéis visto, no? O sea, libertad y... Bueno, una pasada. Esto está bien. Esto está muy bien. Lo que quiere decir que no hace falta que hayamos mil modificaciones. Que simplemente una vez tengamos guardada una selección, ¿vale? Resumiendo. Tengo guardada mi selección. Lo tenga seguro, ¿no? Es mi equipo. La tengo guardada, ¿vale? La tengo aquí guardada. La miro mil veces. Le he puesto el nombre de D3FN y ahí sigue. Perfecto. Pues ya puedo ir a mi equipo, a mi inventario y hacer lo que quiera. Ya puedo hacer lo que quiera. Que una vez le dé otra vez a la tecla que tenga asignada para volver a mi selección. ¡Pam! F2. ¿Vale? F2. ¡Pam! Todas mis armas volverán a su sitio como yo lo había guardado. Como si no hubieran hecho nada. ¿Vale? Y si encima todos los cambios que he hecho los he guardado en otra selección, como he hecho aquí, pues volveré a los cambios que he hecho. ¿Entendéis, no? Podéis usar todas las modificaciones que tengáis tanto en el equipo como en las armas. ¿Vale? Una vez tengáis guardada la selección, podéis desquitarlas, desequiparlas de esas armas y equipo y ponérselas a los otros. Y no solo una vez, sino en las seis veces. O sea, Tito, me decís, Tito, yo no quiero comerme la cabeza ahora para buscar modificaciones. Perfecto. Ir guardando. Te guardas tu set, ¿no? Ya lo tienes guardado. Perfecto. Pues te vas al inventario, por ejemplo, y te quitas todas las modificaciones, ¿no? Te las quitas, pum, te las vas quitando. Y te haces el próximo set. Pues ahora me quiero hacer una de alfa bridge. Usas las mismas modificaciones. ¿Que me pongo la máscara? Le pongo la máscara. Que me pongo la rodillera, ¿vale? Me pongo ahora las rodilleras del cazador, ¿no? Por ejemplo, no tengo mods. ¿Por qué? Porque se las tengo que quitar a esta, ¿no? Se las quito, pum. Me equipo, me pongo los mods. ¿Vale? Y así con todo. Así uso los mismos mods. No me pongo la cabeza. Pues voy a usar estos guantes. ¿Vale? Voy a usar esta mochila y le voy a quitar la modificación a esta mochila, ¿no? Y se la voy a poner a la nueva. ¿Vale? Pam, pam, pam. Y así con todo. En 10 segundos tenéis hecho todos los sets. ¿Qué tendréis que hacer? Antes de nada, cuando hayáis hecho esto, vais a ir aquí y crearos vuestra nueva selección. Le dais a la F, ya lo tenéis guardado. Le dais a la G y decís, ah, pues este me lo he hecho de apoyo. ¿Vale? Este me lo he hecho para curar en las instancias. Pues ya está. Ya lo tendríais. Ya podríais volver al inventario y hacer otra vez el empastre que queréis. ¿Que el empastre queréis que se guarde? Vais a selecciones y lo guardáis. ¿Que no queréis que se guarde? Que solo eran pruebas. Le dais a la tecla que tengáis asignada para volver a vuestro set y automáticamente todo vuelve a su lugar y a su normalidad. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Qué cheto es esto! Esto es muy cheto porque, ¿qué quiere decir? Que las modificaciones automáticamente el juego nos la cambia de set a set, tanto de gear como de... Y lo mismo con los talentos, ¿eh? Recordad que pasa lo mismo con los talentos. Yo puedo tener este set de tanque, ¿vale? Este mismo set de tanque que es el mío oficial, ¿no? Pero quiero otros talentos. Pues lo mismo. Me cambio los talentos. Una vez lo tenga guardado, sé que dándole al botón voy a volver a aquellos, ¿vale? O sea que puedo hacer pruebas. Me pongo cualquier talento de estos de caca, ¿no? Pa, 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 lo que sea. Me quiero hacer un tanque, por ejemplo. Una buena configuración, ¿no? Que voy a probar yo. Es la 93R con el set de depredador y el tanque, ¿no? ¡Pfff! ¡Van a caer así! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Vale? Así van a caer, ¿eh? O sea, con la 93R, el depredador, el esc... Vale, pues eso, ¿no? Me pongo los talentos que quiero. Las habilidades, lo mismo. Me pongo las habilidades que quiero para llevar otro... El mismo set de tanque, pero esta vez lo quiero llevar con torreta y con mina. ¿Vale? No, con mina no, porque si me quito el escudo ya no sería tanque. ¿Vale? Pero con lo que sea, ya me entendéis. Es recordar que podéis combinar el escudo con los sets que queráis. Pero si queréis llevar la metralleta, tenéis que llevar el set de D3 FNC. ¿Vale? O como lo llamo yo, el From Mine. ¿Vale? Y que ya da igual la modificación que equipéis, ¿eh? O sea, una vez tenéis ese set activo, estas modificaciones, olvidarlas. Os va a poner el base. ¿Que queréis recuperar las modificaciones? Os quitáis ese set y lo combináis el escudo y pistola con... Ya os lo he dicho muchas veces. Autoridad, táctica, reclamador, depredador... Aburriros ahí, tenéis para probar. ¿Vale? Está claro, ¿no? Me cambio las habilidades. Ya lo tengo todo cambiado, ¿no? Para que se me quede, tendría que ir a selecciones. Crearme otra nueva selección, ¿no? Y le pondría, pues, tanque 2. Que como no existe, ¿vale? Pues le pondría de F3N. Que a ver si lo puedo repetir. Puedo repetir el nombre. ¿Ves? Tendría el de arriba y el de abajo, por ejemplo. Para no liarme. Y uno lo pondría en el F2 y otro en el F4, ¿no? Y así, cuando quiero ir de tanque... Tanque. O sea, tanque support, ¿no? Que es con el... Con la esto de curación. Le doy al F2. Cuando me quiero poner de tanque de cual, le doy al F3. ¿Vale? Y así. Así, así de fácil. ¿Vale? Recordar, para cambiar de selecciones tenemos que estar fuera de combate. Y no tener ninguna habilidad en cooldown. Lo que quiere decir que si yo tiro esta torreta. Se me pone la habilidad en cooldown, ¿verdad? Pues ya no puedo cambiar. Que yo tiro el pulse. ¿Ves? Mira, pum, pulse. ¿Vale? Que es rápido de recuperar. Tiro el pulse. ¿Veis que esta barra naranja que se va bajando es el tiempo que va a durar el pulse? El tiempo que tiene marcado a los enemigos. Y la barra gris es el tiempo en el que se me va a recuperar la habilidad. Como veis, es... Sin tener casi velocidad de mejora de habilidades. Es casi, casi... Que mira, ¿ves? Se me va a pasar. ¡Pum! Ya lo tengo listo otra vez. ¿Vale? O sea, que pueden estar marcados todo el rato. ¿Vale? O, lo importante, desmarcados. Es algo que... No sé si os digo bastante, pero un PvP. Alguien del equipo. O si vais solos. Os podéis ir muy bien. Y es muy cheto. Si alguna vez se os desaparecen los... Los cazadores. ¿Vale? Es por esto. ¿Vale? Pulse protege al usuario y a todos los cazadores de ser detectados por un pulso enemigo. No salís directamente del mapa. Tiran pulso. Y... ¿Dónde están? No los veo. Y pueden estar ahí al lado. ¡Papapapapá! Esto se usa mucho en hasta el fin. Bueno, esto se usa a pincho. Uno en el grupo o dos lo tienen que llevar. Y si ese uno sabe jugar y lo tiene siempre, como veis, que se gasta el pulso y se recupera. Se gasta y se recupera. Se gasta y se recupera. Lo tiene siempre a tope. ¿Vale? O sea, siempre usando desaparecéis. Es mucho más difícil jugar contra vosotros. Y es un gran pulse. Yo lo recomiendo mucho. Ya sabéis, el de daño y el de táctico. ¿Vale? ¿Y por qué os decía esto? ¿Por qué os decía esto? ¡Ah, sí! Muy bien, muy bien. Por lo de que no podéis cambiar de selección cuando tenéis en uso eso, ¿eh? ¿Vale? Queda claro, ¿no? Mirad, yo uso el pulse, ¿no? Y mientras dura el pulse, si intento cambiar de selección, ¿vale? Imposible cambiar de selección. Habilidad en enfregamiento. Lo veis aquí abajo, ¿no? A la izquierda, ¿no? Lo veis. Imposible cambiar la selección. Habilidades en enfregamiento. ¿Eh? ¿Comprendéis? No solo tenéis que estar fuera de combate, sino que tenéis que estar sin ninguna habilidad en enfregamiento. Ya sea la especial, ya sea lo que sea. Vale. Pues yo creo que queda claro, ¿no? Las selecciones, ¿no? ¿O qué? No se me queda nada. Se le puede cambiar de nobre. Se pueden compartir todas las modificaciones. O sea, que es una pasada. Se puede cambiar de fuera de combate en cualquier momento. Luego, mis recomendaciones para llevar selecciones sería llevar la vuestra principal, ya sea full DPS, DPS, PVE, porque sabéis, con destrucción y todas esas. DPS, PVP, ya sabéis, full DPS, con lo de siempre, ¿no? Con brutalidad, letalidad, esas cosas. Si sois franco, disciplina, preparación, todas esas cosas. Bueno, ya lo sabréis que os he hecho los vídeos, ¿no? Pues un set de eso. Un set del principal vuestro. Un set... Luego podéis hacer pruebas uno de franco. Que puede ser con tiro fijo, si queréis que siempre sea crítico con la mira. Con un buen rifle semi-automático. O puede ser de tiro a tiro, con set amarillo. Y guantes, rodilleras, ya sabéis. Si no queréis que os queme la máscara de ferro, siempre es una buena combinación para todos. Eso ya a vuestro gusto, sabéis que la máscara de ferro no impide que os queme el fuego. Pero eso ya a gusto, sabéis que también hay configuración de resistencia a todo o a estados alterados, que reduce el tiempo del fuego, reduce todo eso, ¿no? Y hay las máscaras ahí de daño, entonces ya son decisiones vuestras todo eso. Pero os recomiendo que ahora que podemos llevar, aparte de que nos han doblado los sitios, como ya sabéis que ahora tenemos 120 sitios, Si solo tenéis 110, primero que es a level 30, ¿vale? Primero que es a level 30, no os preocupéis ahora mismo, es a level 30 cuando tendréis estas mochilas, y son las mochilas. Y si os faltan 10, ¿qué decir? Si yo solo tengo 110, Tito. Es que no habéis mejorado del todo la base de operaciones, mejorarla. Bueno, pues eso, os recomiendo. Llevar vuestro set, ya sea DPS, tanque, lo que sea. Y luego llevar una variación de lo que os pueda faltar para las instancias. Haceros, si sois DPS, uno de tanque con el frontline, con metralleta o con el frontline con pistola, las dos combinaciones que hemos hablado. Haceros uno de apoyo con el set del reclamador, por ejemplo, o con un set que os guste mucho, ¿vale? Os podéis hacer también otro set de último recurso, por si en alguna incursión veis que las granadas o lo que es la mecánica de la instancia os está golpeando mucho por culpa de granadas o morteros, pues tenéis un último recurso que nada más para cualquier tránsito hacéis ¡Pam! Yo me chupo las granadas. Podéis haceros un escudo con último recurso. Mil cosas, mil cosas, ¿vale? Lo importante. Y una cosa que quiero probar antes de irme es si las apariencias también se guardan, ¿vale? Eso lo veo importante. Vale, yo ahora tengo la apariencia, ¿no? Tengo esta apariencia. Gorra de Rambux X, pantalones de antidisturbios, camisa de Splinter Cell, botas de antidisturbios y bufanda. No, porque me tapa mi dragón, ¿vale? El tatuaje de mi dragón, por cierto. Por ahora siguen sin poder cambiarte la apariencia del personaje. Como te la creas, es así. Y recordad que cuando te creas la apariencia, estáis mirando en una ventanilla. Entonces, ese espejo. Lo que vosotros veis que es a la derecha realmente es a la izquierda. Que sé que hay mucha gente que dice, pero si yo me la había puesto al otro lado. Pues es porque estáis mirando en la ventanilla de un coche de policía, ¿verdad? Hacen así y todo eso. Entonces lo veis como un espejo. Son así. Eh, vale, pues yo ahora me cambio el atuendo, ¿vale? Yo ahora digo, ¡ah, no, 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 no! Pues yo ahora quiero ir de batallón, yo quiero ir de batallón. Vale, me pongo de batallón, así súper chulo. Ya va a salir un día, eh, las... una... un vídeo, lo haré pronto. Sobre todas las pinturas... Por cierto, os voy a ir a ver si hay una pintura. Sobre todas las pinturas del juego, las apariencias... Bueno, todas o casi todas, porque van poniendo... Estas cosas no las comentan, pero el Tito que lleva comprando las desde el día uno que salió el juego... Sabe que han puesto nuevas, porque hacía seis meses... Bueno, ya lo sabréis, ¿no? Si veis los vídeos. Eh, hacía seis meses que no nos vendían nada en este vendedor, ¿vale? Y han vuelto a empezar a aparecer cosas algunos días. Como veis todos los días, ¿no? Porque lo tengo casi todo. Pero algunos días aún veo cosas nuevas. Pocas, eh, pocas, pocas. Antes ya no sabían. Vale, pues yo me pongo... ¿Veis que me he puesto el set del batallón, to' chulaco, ¿no? ¡To' chulaca la tía que va! Muy bien. Pues ahora yo me guardo la selección, ¿vale? Esta 3, F3. ¿Veis? Sobrescribiendo. ¡Pum! Sobrescrito. Ya la tengo guardada. Perfecto. ¿Qué pasa si le doy al F2 y me cambio de equipo? ¡Pues que no me cambia la apariencia! ¡Eso está mal hecho! ¡Eso está mal hecho! ¡No va ligada la apariencia! ¡Eso está mal hecho! Eso lo tendrían que poner en un futuro. Porque así tú te podrías poner una apariencia... A ver... Eh... De Division. A ver. A ver. A ver. Ya que el juego no es mundo abierto. ¿Vale? Y tiene Locked King, ¿eh? Déjame jugar con estas cositas. Vale. Pues veis. Comprobado. Comprobado. No cambia la apariencia. Aunque molaría mogollón porque así te pones el Firecrest. Y te pones todo de rojo. O te pones de ahí de... De antigas. ¿Sabéis? Podéis hacer combinaciones muy chulas. ¿Y qué pasa? Que seguro que lo ponen en el futuro. ¿Vale? Bueno. Pues nada. No pasa nada. Las apariencias no las teníamos que volver a poner como las teníamos antes. Ya me entendí yo en esto. Creo que no me dejo nada sobre las selecciones. ¿Vale? Recordar que se ponen en ajustes configuración del teclado. Y tenéis que ir aquí abajo del todo. Configuración del mando o lo que sea. Asignación de teclas. Y donde pone equipar selección. Pues aquí veis. Tenéis los seis botones. Para poneros en cada botón lo que queráis. ¿Vale? Para equiparosla. ¿Estáis fuera de combate? ¿No tenéis ninguna habilidad en enfriamiento? Pues os podéis cambiar. Así de fácil. F2. F3. ¿Vale? Tiene un pequeño cooldown. ¿Veis? Que las habilidades se enfrían. ¿Ves? Como un pequeño cooldown de habilidades para que no sea... ¡Ah! Pues gasto estas habilidades. ¿Vale? Me... No. No. Vale. Es así. Tiene un pequeño enfriamiento siempre. Como cuando la ponemos. ¿Veis? Es el único... El único cooldown que tenéis para cambiaros. ¿Veis? De... De... De selección, amigos. Amigas. Y creo que voy a ir una temporada así, ¿eh? Con esta vestimenta. Va. Que me gusta. Me gusta. Chin, chin, chin. Y... A ver. Repaso rápido. Eh... Podemos... Una vez tengamos nuestra selección guardada. La principal. ¿Vale? Podemos ya empezar a hacer las locuras que queramos. Y usar las modificaciones de nuestras propias armas en otras armas. Y cambiarnos. Podemos equiparnos las armas que queramos. Tanto pistolas. Arma primaria. Arma secundaria. ¿Vale? Hacer todos los cambios que queramos. Usar las modificaciones del equipo. De cualquier equipo. Todas las modificaciones para equiparlas en otro... En otro equipo. En otras piezas. Sin ningún problema. También podemos cambiar nuestras ventajas. Talentos. Ya... Bueno, las ventajas no. Porque son automáticas. Pero los talentos. También podemos cambiarlos. Y las habilidades. También podríamos cambiarlas. Sin ningún problema. ¿Vale? Una vez lo tendríamos todo configurado a nuestro gusto... Nuestro segundo a gusto. ¿Vale? Nuestro segundo set ya todo perfecto. Nos volveríamos a ir a selecciones. Y siempre machacando. O en un sitio que tengamos libre nunca. En la que hemos guardado primera. Con nuestra configuración principal. Fijaros bien en eso. ¿Veis que tiene aquí una rayita? ¿Vale? ¿Vale? No he guardado lo que tenía antes. Pues lo he perdido. Pero puedo volver siempre a la configuración inicial. Si la tengo... ¿Veis? Con una tecla F. Y vuelvo a mi set original. ¿Veis? Que habíamos cambiado las armas. Lo sé. La este y todo. Pues todo vuelve a estar en su sitio. Y así de fácil. ¿Vale? Recordar. Guardar con la F. Con la... Con la F. ¿Vale? Recordar. Es importante. ¿Veis? Guardar así. Guardamos. ¿Queréis eliminar una? Que yo quiero eliminar esta. X. No os borra nada del equipo. Solo borra la selección. ¿Vale? ¿Vale? Yo borro todo. Pum, pum, pum. Ahora que lo hemos hecho. ¿Vale? Borro todo menos la principal. Que es la mía. Todo el otro lo borro. ¿Vale? Y digo. Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. A tomar por saco. Ja. ¿Vale? Y vuelvo. Va. Pues ahora ¿qué me voy a hacer? Ahora me voy a hacer depredador. ¿Vale? O me voy a hacer con atacante. Me voy a hacer un set ahí. ¿Vale? Con rana toro. Por ejemplo. ¿No? Pues me pongo el atacante. Me pongo todas las pesquisas. Cambio las modificaciones. Me voy a selecciones. Ranura vacía. O ocupada me da igual. Lo de la F. La guardo. Le quiero cambiar el nombre a la G. ¿Por qué? Porque va a ser atacante. Espacio seleccionar. Atacante. Ya lo tengo. ¿Vale? Ya cuando quiera puedo ir al atacante. O cambiarme al de defensa. En un momento. Bueno. Creo que no me dejo nada. Y se me dejo. Seguro que me dejo algo. Que leches. Pero bueno. Espero que os haya servido de ayuda. Familia. Y de verdad. Si os quiere. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo.